Bueno, buenos días, estimados doctores y compañeros acá presentes. Mi nombre es Jocelyn del Borrojas, Internada Universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Actualmente me encuentro cursando lo que es el bloque de pediatría en un hospital clínica bíblica. Y en la ponencia del día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los tamizajes de recién nacidos y más adelante también se va a hablar acerca de lo que es la distracción evolutiva de cadera. Iniciando con lo que son los tamizajes de recién nacidos, acá tenemos lo que es el cronograma, en donde voy a comenzar hablándoles un poco acerca de lo que es la definición del tamizaje como tal, seguido de lo que es el tamizaje ocular, continuamos con el tamizaje auditivo, asimismo hablamos de lo que es el tamizaje cardíaco y por último vamos a hablar de lo que es el tamizaje metabólico. En cuanto a lo que son los tamizajes, yo siempre prefiero y considero muy importante poner en contexto lo que significa como tal estos procedimientos y después profundizar un poco más en lo que es cada uno en específico. Entonces que tienen ciertas diferencias como tal, no solo por las estructuras que evalúan, sino también por la manera en la que se realicen las enfermedades que detectan. Entonces, como tal, un tamizaje corresponde a la aplicación de pruebas que se le realiza a población que está sintomática con la finalidad de identificar lo que son de manera temprana enfermedades en personas que pues están asintomáticas y esas pruebas se les realizan a aquellas que se benefician de que se les realice este estudio. Más que todo con el objetivo de disminuir lo que es la mortalidad y morbilidad de la patología que está siendo evaluada o estudiada. Sin embargo, a pesar de que la definición como tal nos indica que el objetivo es identificar de manera temprana asintomática lo que es una patología, se tienen que conocer que no se justifica realizar un tamizaje solo por estas razones, sino que tienen que existir ciertas condiciones que nos justifiquen la realización de una prueba de esto. De manera en que para poder realizar un tamizaje, la enfermedad que se está estudiando tiene que tener un impacto que sea significativo y además que sea lo suficientemente prevalente en la población estudiada, más que todo en términos de salud pública. Además de esto, esta enfermedad o esta condición tiene que tener un periodo asintomático de duración tal que nos permite realizar el diagnóstico. Esto más que todo por el hecho de que las patologías que se estudian se benefician más cuando están en periodos asintomáticos y que se les dé tratamiento en esos periodos, ya que si se inicia un periodo asintomático es más complicado o es más probable la presencia de complicaciones de la enfermedad. Y por eso es que el periodo asintomático tiene que ser duradero o por lo menos un poco extendido para que permita esa ventana terapéutica dentro de este periodo y no que sea de aparición muy pronta y que salga casi que el resultado del tamizaje con los síntomas, porque si no, no tendría sentido realizarlo. Sería un gasto de recursos pues un poco innecesario. Además de eso, la patología que se estudia tiene que tener no solo la fase asintomática, sino que además tiene que tener un rendimiento adecuado, lo cual nos indica que tiene que prevalecer siempre lo que es la sensibilidad sobre la especificidad de la prueba para que sea con... se disminuya también la aparición de lo que son pasos positivos, más que todo. Además, estos tamizajes tienen que ser aceptados por el paciente de manera voluntaria dentro de lo que se pueda decir y además de esto tiene que significar un daño mínimo y ojalá que no solo sea un daño mínimo, sino que también sea poco invasivo, ya que si las pruebas son dolorosas o afectan lo que es un riesgo muy alto para los mismos, los pacientes se van a retraer y van a preferir no realizarse lo que es el tamizaje por el temor o el riesgo o beneficio que puede existir respecto a esto. Además, tienen que estar dispuestos los pacientes siempre y además de eso, no solo los pacientes tienen que estar dispuestos, sino que también los que son los centros de salud que realizan el tamizaje tienen que estar dispuestos y esto no solo implica disposición, sino que también implica la existencia de lo que son los recursos, el personaje capacitado para la realización del tamizaje y no solo para analizarlo, sino para también interpretar los resultados de los mismos y esto claramente implica lo que es un presupuesto económico como el que tiene que contar la institución que los realiza y además de un recurso económico, pues todo lo que implica el material como tal. Por acá tenemos los que son los tamizajes más frecuentes o que se realizan más en los recién nacidos en donde tenemos el tamizaje oftalmológico, el auditivo, el cardíaco y el metabólico. Hablando un poco de lo que es el tamizaje oftalmológico o neonatal, se tiene que saber que ese también se conoce como el nombre de tamizaje ocular y que este corresponde a un procedimiento médico que es totalmente indoloro, en el cual se realiza más que todo una observación y una revisión más que todo de lo que son los anexos oculares que nos incluyen lo que son los músculos extraculares, los párpados, las pestañas y la vía lagrimal y pues también la exploración de lo que es el globo ocular per se. Este tamizaje nos permite la detección de condiciones oculares en deseos nacidos que pueden llegar a causar ceguera, las cuales pueden llegar a ser potencialmente tratables o que pueden llegar a atentar no solo con la visión de este paciente, sino que también pueden llegar a atentar contra la vía del mismo. Y dentro de estas condiciones, frecuentemente se diagnostican lo que son glaucomas congénitos, retinolastomas, anisocoria, aniridia, entre muchas otras patologías, ya que la lista es bastante extensa. Este tamizaje se realiza mientras la aplicación de lo que es una fuente de luz portátil o también como un salmoscopio directo, de manera en que se analizan lo que son los anexos oculares y el globo ocular, y el objetivo es realizar lo que es el reflejo rojo, que también es conocido como 3D Brunker o Brunzinski en algunos casos. Acá lo que se hace es que como los salmoscopios se genera una luz directa hacia lo que es el ojo del recién nacido, y se observa lo que es un reflejo o una luz homogénea de color rojo anaranjado. En caso de que este reflejo sea anormal, como anormal se tiene que saber que es aquellos que están un poco opacos, con una luz que no es homogénea, o que está ausente en alguno de los dos lados, se considera pues un diagnóstico anormal y que nos hace pensar en patologías, por lo cual cuando este reflejo no existe o este test da como positivo, se tienen que referir a centros más especializados con oftalmólogos para que se pueda determinar cuál es la condición que presenta el paciente. En nuestro país, lo que es el tamizaje ocular aún no es una ley, sino que es un proyecto de ley que se conoce como el nombre de ley del tamizaje ocular en la persona recién nacida, bajo el expediente legislativo número 22.800. Este proyecto de ley busca garantizar que todas las personas recién nacidas obtengan lo que es una evaluación ocular temprana y que eso se realice de manera preferible durante las primeras 24 horas del recién nacido, o más bien antes del ingreso hospitalario del mismo. Sin embargo, para todos aquellos pacientes que nacen en centros extrahospitalarios en condiciones no tan favorables, se les permite que se realice el tamizaje antes de los primeros 15 días de vida al paciente. Además, este tamizaje tiene como fin garantizar lo que es el diagnóstico y el tratamiento y también el abordaje oportuno de las condiciones que puedan presentar quienes estén afectados y pretende que se realice a todos los vecinos nacidos, tanto en los que son centros públicos como privados del país, como les mencioné, antes de que los bebés tengan el egreso del centro hospitalario. Como este es un proyecto de ley, tiene que realizar planes piloto para poder fundamentar la viabilidad y justificar la realización de estos tamizajes y poder comprobar si verdaderamente vale la pena o no realizar estos. Es por esta razón que en el año 2014, si no me equivoco, en el Hospital Adolfo Carita, o también conocido como el Hospital de la Mujer, se inició lo que es la aplicación de los tamizajes oculares en sus maternidades. Seguido de ese hospital, se inició la realización en lo que es el Hospital Calderón Guardia y al día de hoy, este tamizaje se realiza también en los que son las maternidades del Hospital San Juan de Dios, el Hospital Maximiliano Peralta y también en lo que es el Hospital de Turrialba. Estos estudios han demostrado que existe un fundamento muy amplio y se han diagnosticado patologías significativas que son oculares y es por esta razón que en este momento el tamizaje está en vías de pasar a hacer una ley y ya dejar de hacer un proyecto, de manera en que esto ya se va a poder garantizar que no solo los centros que actualmente los realiza, los ejecuten, sino que todas las maternidades puedan llegar a este punto y obtener el equipo necesario para realizarlo. Aquí a mano derecha tenemos lo que es un algoritmo del tamizaje ocular en nuestro país, de manera en que primero se tiene que realizar siempre con lo que es la anamnesis y una historia clínica detallada en donde se interrogan a los padres por lo que son enfermedades oculares, tratamientos previos que se hayan realizado y por supuesto con los antecedentes de los familiares oftalmológicos de la elevancia. Después de finalizar lo que es la anamnesis, tenemos que realizar la exploración de los anexos oculares, seguido de la exploración del globo ocular en donde tenemos que verificar lo que es el tamaño absoluto y relativo, la posición del globo, la pupila, el tamaño de lo que es la cámara anterior, el brillo corneal también y cualquier tipo de alteración que se pueda observar, tenemos que anotarla o en caso de que esté normal también debe registrarse. Finalizada esta exploración, se tiene que proceder a hacer lo que es el test de Brunker y aquí se tiene que descartar asimetrías, colores anormales, opacidades o algún tipo de lepocoria existente y en caso de que haya una alteración en alguno de estos pasos del esquema, pues se tiene que referir a centros especializados más detallados. Continuando con lo que es el tamigaje auditivo renatal universal, tenemos que saber que en nuestro país se conoce con las siglas de TANU debido a su nombre y este corresponde a un procedimiento que es siempre preventivo y es utilizado para detectar la presencia de una deficiencia auditiva infantil, lo que también se traduce como una hipoacusia, más que todo con la intención de brindar una intervención temprana, sin embargo, para poder entender lo que es el tamigaje auditivo y por qué es tan importante realizarlo, debemos recordar que la hipoacusia corresponde a un déficit auditivo que es unido que puede ser bilateral y que esto va a traducirse en umbrales de audición que son mayores a 20 decibeles. Esto es importante porque actualmente la OMS reconoce que lo que es una hipoacusia es una enfermedad universal y esto es debido a las cifras altas en prevalencia que existen de hipoacusia en el mundo al punto en que un 5% de la población tiene hipoacusia y eso se traduce en cerca de 466 millones de personas que son diagnosticadas con esta condición lo cual nos quiere decir que de 2 a 3 nacimientos por cada 1.000 nacen con una hipoacusia y esta es la razón por la que en las maternidades a nivel internacional y no solo en nuestro país se ven en la obligación de realizar este camisaje para poder tratarlo de una manera temprana y poder corregir hasta donde se pueda este defecto o esta condición. Este camisaje se realiza mediante pruebas electrofisiológicas de la audición en niños que son recién nacidos o en casos en donde nazcan en condiciones no tan típicas o extraestrictalarias se le permite realizar hasta los primeros 30 días del bebé. Las pruebas que se realizan al menos en nuestro país en la mayor parte del mundo son dos que corresponden a lo que son las emisiones autoacúsicas y también lo que son las pruebas de potenciales evocados a auditivos automatizados. Profundizando un poco en lo que son las emisiones autoacúsicas vemos que estas se conocen con las siglas de E o A y estas son producidas por lo que son las células ciliadas del órgano de corte. Esta es en respuesta a lo que es el estímulo auditivo que recibe el recién nacido a partir del micrófono que se le coloca en el momento que se realiza el test. Además de esto estas emisiones son objetivas no invasivas y cuentan con la ventaja de que son rápidas y tienen un bajo costo de realizar. Además estas detectan umbrales superiores a 20 decibeles y permite la evaluación como tal de la función auditiva y es por esta razón que se utiliza como un tamizaje auditivo inicial. Además de todas las ventajas ya mencionadas se sabe que esta tiene una duración pues bastante rápida que oscila entre los 7 a los 16 minutos y esto va a depender más que todo de acuerdo con las condiciones en las que se realiza el tamizaje de manera en que si es en un espacio apropiado con poco bullicio sin más personas en el ambiente pues tiene una duración de 7 minutos sin embargo si se realiza en condiciones como ambientes un poco más complicadas como por ejemplo se realiza en nuestro país la gran mayoría de las pruebas que es en salas de maternidad en donde hay más personas y hay más ruido ambiente pues tarda un poco más en detectar las emisiones y por eso es que dura 6 o 6 minutos sin embargo sigue siendo bastante rápida y fácil de realizar y tiene una sensibilidad que va del 91% junto con una especificidad del 85% y acá en la imagen de la derecha podemos ver lo que es el proceso en cómo se obtienen estas emisiones en las acústicas en donde como les mencioné anteriormente lo primero que se hace es que se coloca el micrófono en el oído del bebé seguido de esta colocación lo que va a suceder es que el micrófono va a generar un sonido dentro del oído del bebé y este va a ser capturado por lo que son las cócleas en aquí se va a generar un eco que lo va a producir las células ciliadas y se va a devolver hacia el micrófono si esta emisión y transmisión se da el micrófono lo va a registrar y va a considerarse que el bebé pasa la prueba y que no tiene una condición de hipoacusia sin embargo si esta transmisión es deficiente o no se da del todo pues se considera que la prueba no se pasó y que entonces se te ve la necesidad de tener que repetir en menos de un mes esta prueba y en caso en que no se pase pues tomar medidas un poco más específicas en cuanto a referencias y especialistas por el otro lado tenemos lo que son los potenciales evocados auditivos automatizados conocidos por sus siglas como PEAA estas pruebas lo que hacen es que examinan la vida auditiva que va desde lo que es el nervio auditivo hasta los colículos inferiores estas son utilizadas para detectar lo que son suerderas mayores a 35 decibeles y en algunos casos también se utilizan para diagnosticar lo que son neuropatías auditivas cuentan con una sensibilidad del 100% y una especificidad que ronda entre el 97 al 98% cuentan con la ventaja de que se puede realizar durante las primeras 24 horas y además de eso que se puede aplicar en aquellos pacientes que se encuentran ingresados en las unidades de cuidados intensivos neonatales de hecho que a estos pacientes no se les aplica las EOA sino que se les aplica directamente las PEAA además estas pruebas no solo son utilizadas en estos casos sino que también pueden utilizarse en aquellos pacientes que tuvieron un resultado desfavorable en su prueba de emisiones autoacústicas pero eso queda a criterio del médico tratante como tal en cuanto al también nuestro país vemos que este está respaldado por la ley del camisaje auditivo neonatal que es la número 9142 y esta al igual que los otros camisajes garantiza lo que es la atención pero en este caso auditiva junto con un diagnóstico y un tratamiento adecuado además se le realiza a todos los recién nacidos en un escenario hospitalario en menos de 24 horas que es antes de que se den el egreso y el pase de visita del primer día y aquí a mano derecha tenemos lo que es el algoritmo del tamizaje tanto en niños sanos como en niños que se encuentren ingresados en las unidades de cuidado intensivo neonatal en cuanto en cuanto al algoritmo del tamo de niños sanos vemos que se realiza la primer prueba tamo en menos de 24 horas en caso de que estos niños aprueben esta prueba y lo que se hace es que se mandan citas pero nada más de lo que es crecimiento y desarrollo como tal así como el desarrollo del lenguaje sin embargo si estos no pasan esta prueba lo que se tiene que hacer es que se asisten un mes para repetir la prueba de emisiones autofúsicas o en algunos casos se prefiere pasar directamente lo que son las PAA sin embargo si esta segunda medición también falla y no pasa la prueba lo que se debe hacer es que se tiene que crear una referencia para el hospital nacional de niños en menos de tres meses para los servicios que corresponden de audiometría o de otorvinolaringología de acuerdo a como se considere pero en caso de que pasen la segunda prueba lo que se hace es que se manda lo que es igual a las citas de crecimiento y desarrollo normal así como la valoración del lenguaje en el caso de los niños ingresados en la SUSIN lo que se hace es que se realizan las PAA y si estos la pasan se envían igual a citas de crecimiento normal sin embargo si estos reprueban la prueba lo que se hace es que se refiere inmediatamente a los servicios especializados del hospital nacional de niños hablando un poco de lo que es el camisaje cardíaco neonatal vamos a ver que esta corresponde a la estrategia de salud pública que se utiliza más que todo para el diagnóstico y abordaje oportuno de lo que son las cardiopatías congénitas críticas fundamentalmente esto a partir de la realización de lo que es una oximetría de curso transcutáneo si recordamos las cardiopatías congénitas corresponden a efectos estructurales congénitos del corazón que también pueden llegar a afectar los grandes vasos del paciente además este corresponde al trastorno congénito más común en los recién nacidos representando entre un 7 a un 8 por cada mil nacidos vivos y es fundamental conocer estas cifras porque constituyen el 15% de la mortalidad infantil de estas condiciones y es por esta razón que en tiempo actual es indispensable realizar el tamizaje cardíaco neonatal pues busca como todos los demás tamizajes disminuir la mortalidad y morbilidad infantil y no solo eso sino también disminuir las complicaciones que se pueden presentar por estas condiciones y también pues las hospitalizaciones innecesarias o más complicadas en un futuro cercano esta estrategia cuenta con una sensibilidad del 76.5% y una especificidad del 99.9% sin embargo a tener cifras tan positivas y aceptadas por todo lo que es el área de la salud siempre se cuenta con un porcentaje de errores que corresponden a lo que son los pasos positivos los cuales tienen unas cifras que oscilan entre un 0.05% a un 1.8 y podemos ver que el porcentaje de pasos negativos es bastante pasos positivos perdón es bastante bajo en comparación con los resultados favorables de estas condiciones o que se hacen en diagnóstico este tamizaje se le realiza a todos recién nacidos que sea mayor de 35 semanas de arte estacional y se realiza en las primeras 24 horas de vida del paciente sin embargo existe literatura que indica que se puede realizar entre las primeras 12 a 36 horas de vida pero se tiene que saber que entre las 12 y las 18 horas se aumenta lo que es la posibilidad de existencia de pasos positivos por lo cual se recomienda que no se realice este tamizaje antes de las 18 horas y que preferiblemente sea más bien realizado específicamente a las 24 horas o lo más cercano posible para evitar pues esta existencia al error en cuanto al procedimiento de cómo se realiza este tamizaje lo que se hace es que se coloca lo que es un oxímetro de pulso portátil con medición del índice de percusión ese se tiene que colocar en el paciente cuando esté alerta y en un estado confortable de hecho que existen médicos tratantes que prefieren que el paciente se esté alimentando mientras se tome esta oximetría para evitar que se mueva lo que es el dispositivo o que la onda que se está capturando sea inadecuada o poco fuerte aquí se tienen que realizar dos tomas de oximetría una tiene que ser preductal que siempre se va a colocar en lo que es el miembro superior derecho y una toma de oximetría postductal que debe ser colocada en cualquiera de los miembros inferiores aquí no es tan específico o indispensable que sea el derecho sino que puede ser cualquiera de eso entonces se va a considerar que un niño va a pasar la prueba y que entonces por ende el test está negativo cuando se obtienen resultados de saturaciones de oxígeno que son mayores o iguales a un 95% o cuando existe una diferencia entre la toma de la oximetría del miembro superior derecho y el miembro inferior menor a un 3% sin embargo existen aquellos casos en donde la prueba no se pasa y cuando hay saturaciones de oxígeno que son menores o iguales a un 90% pues el niño va a tener un caminaje positivo y va a requerir de inmediato una valoración con cardiología y en estos casos ni siquiera se repite la prueba sin embargo existen condiciones en donde se puede considerar repetir la toma hasta 3 veces estas son cuando ocurren diferencias entre lo que es la toma del miembro superior derecho y miembro inferior mayor a un 3% en donde la prueba se puede repetir de 30 a 60 minutos después de que se realiza o también en aquellos casos en donde la saturación se encuentra entre un 90 y un 95 se puede repetir de igual manera 30 a 60 minutos después de que se realizó la toma esta prueba sin embargo se puede repetir como un máximo de 3 veces y si la tercera medición sigue manteniéndose positiva ya lo que se tiene que hacer es realizar la referencia al servicio de cardiología para que realicen las pruebas pertinentes de evaluación en este recién nacido vemos que todos los tamizajes tienen lo que son beneficios y desventajas y en cuanto al tamizaje cardíaco se puede observar que entre los beneficios encontramos que hay una identificación oportuna de los designacidos con enfermedades críticas del corazón además de que hay una reducción de hospitalizaciones y disminución en la morbilidad y mortalidad mientras que en cuanto a las desventajas son muy pocas y es por eso que vale más la pena realizar el tamizaje ya que la única desventaja que se cuenta con esta prueba es que aparezcan falsos positivos y este falso positivo lo que genera más que todo es un estado de ansiedad y miedo en los padres y en pocos casos una incomodidad del recién nacido pero si lo ponemos en una balanza y lo sopesamos vemos que es mayor el beneficio que la desventaja y que por eso es más importante realizar el tamizaje que dejarlo de hacer por último con lo que son los tamizajes vamos a tener lo que es el tamizaje metabólico neonatal en donde se sabe que esta es una prueba que es gratuita y es obligatorio que tiene que realizarse sí o sí al tercer día del recién nacido además de eso se tiene como intención la identificación de condiciones como efectos en el sistema endocrino que nos van a incluir por ejemplo patologías como el hipotiroidismo también defectos en el metabolismo defectos genéticos que de hecho acá encontramos lo que es la fibrosis quística que es la enfermedad que se incorporó más recientemente a este tamizaje metabólico a partir del 2014 de hecho y también nos permite la detección de hemoglobinopatías como por ejemplo la talacemia este tamizaje se realiza desde el año 1990 gracias a lo que es el decreto ejecutivo 19.504 guión S del 19 de enero de ese año que se publicó en la gaceta número 58 a pesar de que esta fue la razón o el decreto por el cual se hizo la obligatoriedad de la realización de estos tamizajes se sabe que este decreto per se ya está descontinuado y que actualmente se utiliza la versión más reciente del mismo y es por esta razón que estos tamizajes se realizan con una indicación de obligatoriedad en nuestro país y en todos los centros de salud de manera que se realiza tanto en centros públicos como privados de nuestro país y no solo en lo que son hospitales sino que también se realiza en clínicas o incluso en evais independientemente de si los mismos sean estatales o sean privados es importante destacar que un resultado normal en estas pruebas de tamizaje no son indicativas o diagnósticas inmediatas de cierta patología sino que necesitan realizar un segundo tamizaje y además pruebas confirmatorias de la enfermedad para poder ver si realmente esta patología se diagnostica o no porque existen condiciones en donde pueden haber tamizajes que son manipulados o alterados y que no específicamente son indicativos de la eficiencia de una patología en cuanto a los requisitos para la toma del tamizaje vamos a ver que el niño tiene que tener entre 3 a 4 días de vida a pesar de que existen literaturas que nos mencionan que pueden realizarse hasta 7 días después de nacido pero al menos en nuestro país lo que dice la normativa es que se realice entre el día 3 o el día 4 y más preferiblemente al día 3 de vida del paciente además hay condiciones como por ejemplo lo que es la galactosegna que requiere que el bebé esté alimentándose con leche mientras se realiza lo que es el tamizaje para poder determinar pues la existencia o no de estas condiciones sin embargo si esto no puede realizarse porque no sé está hospitalizado o porque no quiere recibir la leche o está dormido pues lo único que se tiene que hacer es realizar la observación en la casilla de observaciones y de igual manera se toma lo que es el tamizaje además en lo que son los niños prematuros tiene que tomarse igual lo que es la muestra con el papel filtro pero si es indispensable indicar lo que es la atestación con la que nacieron y el peso al nacer detallado para que el observador lo tome en cuenta a la hora de procesar pues el análisis asimismo los niños que cuenten con olores extraños que sean dulces o como ratón tienen que ser examinados de manera inmediata y aunque no tengan los tres o cuatro días de vida sino que tiene que referirse de manera inmediata para poder diagnosticar aún más temprano estas posibles condiciones asimismo todos aquellos niños que estén recibiendo antibiótico al momento que se le realiza el tamizaje se les toma la muestra pero se realiza la observación de igual manera en la casilla indicada para que no genere alteraciones en el procesamiento de la prueba más que todo vamos a ver que en cuanto a la toma de la muestra antes de iniciar con esto se tiene que contar con todos los materiales necesarios de manera ordenada y ojalá al alcance además de esto aunque el explorador o quien esté tomando la muestra sea muy experimentado siempre se recomienda que se lea atentamente y de manera detallada lo que son las indicaciones que están al dorso de la boleta asimismo lo primero que se tiene que hacer es localizar la zona de punción donde vamos a tener que en este caso va a ser el talón del bebé y en donde se prefiere que sea más que todo hacia las partes laterales y nunca hacia el centro del talón después de identificar la zona de punción lo que se tiene que hacer es calentar la zona y eso se puede hacer a partir de lo que son masajes en la zona o con pañitos calientes después de calentarla se tiene que sí o sí limpiar y se limpia la zona con alcohol de 90 después de limpiar la zona se tiene que secar con otro algodón seco y después de esto lo que se hace es que se agarra el equipo para poder realizar la punción en este caso corresponde a una lanceta que se tiene que colocar de manera perpendicular en la parte lateral del talón del bebé y con el botón viendo hacia quien toma la muestra de esta manera va a permitir que cuando está colocada la lanceta se pueda presionar el botón y se dispare de manera inmediata sin generar mayor complicación para ambas partes una vez que se presiona este botón de la lanceta se tiene que mantener presionado cerca de 3 segundos pero puede ser de 3 a 5 segundos la lanceta después de disparada por así decirlo y después se puede retirar una vez que se retira la lanceta lo que se tiene que hacer es que la primera gota que sale del talón se debe descartar y se descartan mediante la utilización de un algodón para recoger la gotita de sangre el algodón tiene que estar limpio y después se procede a colocar el talón del paciente de manera firme y se empiezan a recoger las muestras de sangre para que se recoja la muestra se tiene que tomar en cuenta que el talón nunca puede tocar el papel filtro y que además las manos de quien toma la muestra no pueden tocar el sitio de función porque contaminaría el área además de eso la gota tiene que ser en cantidades suficientes y adecuadas sin sobrepasar los bordes delimitados de los círculos sin estar diluidas coaguladas o contaminadas ya que pues si estas muestras se alteran o se ven de alguna de estas maneras van a considerarse como muestras inadecuadas y no se van a procesar sino que se van a descartar de inmediato una vez que se termina la recolección de lo que es el tamizaje y se llena el papel filtro claramente se tiene que colocar un algodón y realizar presión en el sitio de función en algunos casos se le coloca espadrapo para que deje de sangrar el niño y se descarta todo el material utilizado como les mencionaba hay muestras que son rechazadas y otras que son aceptadas en donde lo adecuado es que la gota sea bastante íntegra y que además sea en cantidades suficientes que no traspase los bordes de los círculos del papel filtro pero que si llegue a observarse por el lado trasero del papel entonces no pueden estar diluidas tampoco pueden ser insuficientes nunca puede presentarse una muestra que esté cojulada o que esté sobresaturada como esta en donde vemos que las gotas de sangre traspasan los bordes indicados y que hasta se mezclan por acá tenemos lo que es la bibliografía de lo que son los camisajes del recién nacido y vamos a continuar con lo que es la displasia evolutiva de cadera acá tenemos el cronograma de las displasias en donde les voy a hablar acerca de las generalidades de la cadera además vamos a hablar de la definición y clasificación de la displasia evolutiva de cadera voy a tocar un poco el tema de lo que es la etiología de los factores de riesgo respecto a esta patología seguido de lo que es la epidemiología y fisiopatología junto con sus manifestaciones clínicas el diagnóstico y el tratamiento en cuanto a las generalidades de la cadera siempre hay que tener presente que esta articulación corresponde a una enartrosis existente entre lo que es el acetábulo y la cabeza del fémur cuyo desarrollo va a depender siempre totalmente del contacto existente entre estas dos estructuras de manera es decir cualquier condición que se interponga en el contacto adecuado de estas estructuras va a poder ser inductivo de displasia evolutiva de cadera hay que recordar un poco que el desarrollo de la cadera se inicia cerca de la séptima semana de gestación más que todo cuando aparece un repliegue en el meséncima del primordio del miembro por allá de lo que es la semana 11 lo que se hace es una diferenciación celular que da lugar a lo que es la cabeza del fémur y al acetábulo cartilaginoso esta comienza su crecimiento y desarrollo durante el embarazo pero al momento del nacimiento podemos observar que el acetábulo de unión natal ya está completamente compuesto de cartílago y al hino y que además este acetábulo ya está rodeado por lo que es el abrumo acetáular además este cartílago y al hino de lo que es el acetábulo se va a continuar con el cartílago que es tribradiado que se va a dividir e interconectar con las tres estructuras o los tres componentes de lo que es la pelvis o sea que corresponden a lo que es el hino el isfio y el pulso además de eso dentro de las generalidades es importante saber que la concavidad de la articulación y del acetábulo y también de la cabeza femoral va a estar condicionado siempre a que estos estén en contacto y que la cabeza del femur sea esférica ya que alguna normalidad en la cabeza del femur va a disminuir o va a alterar la concavidad pues del acetábulo y como tal la movilidad de la articulación en cuanto a la definición de displace evolutiva de cadera sabemos que este corresponde a un espectro de patologías de la articulación de la cadera inmadura que hace referencia más que todo a una inestabilidad de la cadera a una luxación a una dislocación de la cabeza femoral pero en algunos casos hace también referencia a lo que es una displace acetabular en las articulaciones de la cadera que está en desarrollo podemos ver que en cuanto a lo que es la teología y los factores de riesgo la teología aún se desconoce de manera específica pero si existen condiciones que pueden predisponer a la aparición de una displace evolutiva de cadera de manera donde la historia familiar siempre juega un papel fundamental ya que el antecedente de un familiar con displace evolutiva de cadera aumenta el porcentaje significativo la aparición o el hecho de que un bebé pueda nacer con esta condición además en aquellos pacientes que nacen en condiciones podálicas es más frecuente la presencia de una displace evolutiva de cadera o también aquellos que tienen espacios intrauterinos inadecuados como por ejemplo podría ocurrir en los casos de oligodramios además de eso la displace evolutiva de cadera es una enfermedad que está asociada también a la laxitud ligamentosa de la articulación y que puede inducirse debido a cambios anatómicos secundarios además la existencia de contracturas alrededor de la cadera o los problemas asociados a la discrepancia en el longitud entre las piernas también pueden ser causantes o detonantes de lo que es una displace evolutiva de cadera como tal en cuanto a la epidemiología vamos a ver que es una condición más frecuente en el sexo femenino por encima de lo que es el masculino con una relación de 4 a 5 por cada nacimiento además de esto vemos que uno de cada cien nacimientos presentan displace evolutiva de cadera en el mundo y que también uno de cada mil presentan lo que es una lucración de cadera en donde las incidencias son más altas en poblaciones nativas americanas y europeas del este pero son más bajas en lo que son poblaciones chinas o afrodescendientes como tal en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que cualquier alteración o cualquier existencia que impida un desarrollo anormal o un contacto directo entre el femur y el acetábulo va a predisponer la existencia de una displace evolutiva de cadera de manera en lo que es la hipertrofia de la grasa al culbinar o una hipertrofia en lo que es el ligamento redondo incluso una hipertrofia en lo que es el ligamento acetabular transverso van a generar un contacto inadecuado entre la cabeza femoral y el acetábulo y va a impedir que estas se desarrollen y tengan una movilidad adecuada por lo cual van a inducir la aparición de esta enfermedad así como una displace acetabular también puede ocasionar per se pues la displace evolutiva de cadera en cuanto a las manifestaciones clínicas es fundamental conocer que estas van a variar de acuerdo a la etapa o a la edad que tenga cada paciente más que todo de manera que los neonatos cursan totalmente asintomáticos con esta enfermedad y es por esta razón que durante el pase de visita de las primeras 24 horas del vecino nacido se tienen que realizar maniobras exploradoras como las de Barlow y Ortolani para poder determinar si hay presencia o no de los signos de Barlow u Ortolani en cuanto a los lactantes vamos a ver que puede existir una limitación en lo que es la abducción de la cabera así como también puede estar el signo de Galésia Positivo o el signo de Clisic y que también puede observarse lo que es una simetría de los pliegues glúteos que van a ser sugestivos de una posible displasia mientras que aquellos niños que ya caminan los síntomas más prominentes son los dolores de cadera y para el personal de salud puede ser muy evidente que aquí está una deformidad en la cadera una lordosis de un bar que incluso aquí está una diferencia en lo que son las longitudes de la pierna y es muy característico que estos niños caminan de puntillas o que presenten una marcha en donde se puede ver que hay una caída contralateral de la cadera afectada y que ellos caminan de manera como cogiendo en cuanto al diagnóstico lo más importante siempre va a ser el examen físico y una realización adecuada de las maniobras en las cuales va a profundizar más adelante en donde se pueda analizar de manera exhaustiva si existe el riesgo de que exista una distrazo solutiva de cadera o no sin embargo existen imágenes médicas que pueden ser utilizadas para el diagnóstico de estas condiciones pero se recomienda que esas se utilicen a partir de los cuatro o los seis meses ya que es preferible que las maniobras se realicen incluso hasta los seis meses o más porque estas son más sugestivas y permiten que se haga de alguna manera un camisaje de una posible displasia evolutiva de cadera ya que igual habría un diagnóstico de tratamiento oportuno en periodos asintomáticos dentro de las imágenes médicas podemos encontrar que se realiza mucho lo que son los ultrasonidos de cadera y las biografías de pelvis aquí a mano derecha tenemos un ultrasonido de cadera en donde podemos observar que aquí está el ángulo alfa que estos se consideran normales cuando miden más de 65 y el ángulo beta que se considera normal cuando miden menos de 55 el ángulo de manera en que si está mayor de 65 el ángulo alfa hay una displasia evolutiva de cadera o si el ángulo beta en su caso está menor a 55 pues perdón sería mayor sería sugestivo de una displasia evolutiva de cadera en cuanto a las biografías de pelvis se tienen que buscar lo que son las líneas de Heimeyer o las líneas de Perkins y también acá tenemos lo que son las líneas de Shemton que en caso de que se sean discontinuas o anormales son sugestivas de esta patología en cuanto a las maniobras vemos que la primera a realizarse tiene que ser siempre las maniobras de Balogio y Ortolani que se realizan durante el pase de visita a las primeras horas de vida del bebé en donde vamos a ver que la maniobra de Ortolani es una maniobra reductiva de la cadera en donde se tiene que primero estabilizar la pelvis contralateral a la que se está explorando y después se tiene que realizar una flexión del miembro inferior para poder generar una abducción de la cadera y poder analizar y sentir si se genera una especie de clic si esta normalidad se siente nos indica que la prueba está positiva y por donde está el signo de Ortolani que sería indicativo de lo que es una displasia evolutiva de la cadera por su parte lo que es la maniobra de Balogio es una maniobra provocativa en donde al igual que en la maniobra de Ortolani tenemos que realizar una fijación de la pelvis contralateral a la que se está explorando y tenemos que generar una aducción de la cadera de manera en que no solo se realiza la aducción sino que también se tiene que hacer un esfuerzo hacia posterior para poder determinar si hay presencia o no de una displasia estas maniobras suelen utilizarse desde el recién nacido hasta casi los seis meses y se pueden continuar utilizando pero no se recomienda que se apliquen en las consultas después de los seis meses ya que se va generando un desarrollo pues de los ligamentos si genera un poco más de desconfianza o un poco fiable se vuelve por esta rigidez y un movimiento que ya no permite que la prueba sea tan específica como por ejemplo si lo es al momento del recién nacido es por esta razón que existen otras maniobras que se pueden utilizar pues un poco más adelante y en algunos casos prefieren la utilización de imágenes por su parte lo que es la prueba de Galés y nos van a medir si hay la presencia de un aportamiento del muslo o no y aquí lo que se tiene que realizar es que se coloca al paciente en la mesa de exploración boca arriba y se flexionan lo que son los miembros inferiores en ángulo 90 aquí tenemos que observar si existe una asimetría en los miembros y si hay un aportamiento o no si hay un aportamiento entre un muslo y el otro se dice que está el signo de Galés y que puede haber presencia de una especie evolutiva de cadera en cuanto al signo de Clisic tenemos que acá se tiene que utilizar lo que son el dedo índice y el dedo anular de manera que se tiene que colocar el dedo índice en lo que es la espina y la K anterior superior y el dedo anular en lo que es el trocánter mayor generando una especie de ángulo es aquí con este ángulo formado y colocados los dedos se tiene que trazar una línea imaginaria y poder observar si esta línea pasa por encima o por debajo del ombligo del bebé si pasa por encima o sobre lo que es el ombligo se dice que es una cadera normal pero que si esta línea que trazamos está inferior a lo que es el ombligo significa que hay una displasia evolutiva de cadera o que la cadera al menos está anormal la marcha de tendrélebur o el signo de tendrélebur es más frecuente observarlo en pacientes que ya caminan claramente y en niños que están más grandes o incluso en adultos pero acá lo que podemos ver es que hay una desviación contralateral de la pelvis afectada a la hora de la marcha y se da una especie de caída cuando se da el paso lo cual es indicativo o sugestivo pues de la condición hablada en cuanto al tratamiento al igual que en dos manifestaciones clínicas vamos a ver que este va a variar de acuerdo con lo que es la etapa de bien que se consta cada paciente siempre cuando son menores de seis meses se tienen que iniciar con la explicación de lo que son los aneses y más frecuentemente utilizo lo que es el anex de public que es este que podemos observar en la imagen sin embargo hay condiciones en las que se tienen que utilizar anexes videos como por ejemplo el anex de Von Rose existen casos en donde el uso de anexes no es el resultado más adecuado y en donde se ve la necesidad de tener que continuar un tratamiento después de los seis meses pero ya que se implicaría lo que es una reducción cerrada junto con inmovilizaciones y yesos de la cadera en caso de que los anexes y las inmovilizaciones realizadas con la reducción de cadera no hayan sido funcionales en aquellos pacientes que son mayores de 18 meses o más se recomienda lo que es una terapia quirúrgica seguida de inmovilizaciones con yesos en la cadera hasta que se realice una comprensión adecuada y si esto no funciona se recomienda que en la adolescencia o en pacientes adultos más que todo se realice ya lo que es una arqueoplastía total de la cadera todo por el hecho de que no vale la pena realizar la arqueoplastía total en niños que están en crecimiento porque había que realizar arqueoplastías de manera constante hasta que dejen de crecer por lo cual es un proceso que expone mucho al paciente que genera mucho gasto que puede generar muchas infecciones y complicaciones y que es mejor realizarlo en etapas avanzadas de estos pacientes sin embargo no todos los casos llegan a estas condiciones porque lo más usual es que con las arneces de Pablick ya sea suficiente como tratamiento por acá tenemos las bibliografías de los que el desplazo evolutivo de la cadera y muchas gracias por su atención de la cadera de la cadera de la cadera de la cadera